Bienvenidos a canal contable, seguramente estás pensando en crear tu empresa o ya estás próximo a crearlo y un paso previo antes de la constitución es la reserva de nombre. ¿Para qué sirve la reserva de nombre? ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, quédate en este video porque te damos más detalles. En principio te comentamos que hacer la reserva de nombre no es obligatorio, pero sí es recomendable para facilitar su inscripción en los registros públicos porque puede ser que el nombre que has elegido para tu empresa, que ya lo tienes elegido, pueda coincidir con otras razones sociales de empresas ya existentes. Entonces cuando tú presentes tu solicitud de constitución ante los registros públicos, te lo van a denegar. Por otro lado, puede ser que el nombre que estás eligiendo es muy poco común, es muy difícil que coincida con otros nombres. Entonces podrías optar con no realizar la reserva de nombre. Pero nosotros recomendamos ante esta situación de que coincida o que no coincida, mejor reserva tu nombre y te evitas esos problemas porque después, una vez ya enviados los registros públicos, si coincide con alguna otra empresa, te van a pedir que realices la aclaración correspondiente y esto conlleva a otros gastos. Entonces, por eso es que en este video te vamos a enseñar cómo tú puedes realizar la reserva de nombre, ¿ok? Totalmente en línea y, bueno, realizando los pagos correspondientes, ¿ok? Te comentamos que hacer la reserva de nombre no es obligatorio, pero sí es recomendable para facilitar su inscripción en los registros públicos porque puede ser que el nombre que estás eligiendo para tu empresa coincida con otras razones sociales ya existentes y registradas en su NAR. Por otro lado, si tú estás eligiendo tal vez un nombre muy poco común, que es muy difícil, que pueda coincidir con otras razones sociales, puedes optar por no realizar la reserva de nombre. Pero ante esta duda de que si quizás coincida o no, nosotros te recomendamos que puedas realizar la reserva de nombre porque después, si no, vas a tener que realizar una aclaración, ¿ok? Y esta aclaración conlleva otros gastos ante la notaría. Entonces, por eso que en este video te vamos a enseñar cómo tú puedes realizar la reserva de nombre. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar en línea. Es importante destacar también que todo este trámite se realiza en línea y realizando los pagos correspondientes, ¿ok? Entonces, entramos a esta dirección en línea.sunar.gov.p Esta dirección te la vamos a dejar en el pie de video para que tú puedas ingresar directamente. ¿Ok? Entonces, ingresamos a esta página, luego nos aparece este portal. Tenemos aquí la opción donde dice suscripción de personas. Lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario. Entonces, le voy a dar acá donde dice deseo suscribirme. En esta plataforma voy a identificarme con mi número de DNI, mi fecha de nacimiento y este código CAPTCHA. Automáticamente me aparecerán aquí mis datos ya sincronizados con RENIEC. Y, bueno, tendré que llenar aquí mis datos del domicilio. ¿Ok? Lleno todos mis datos. Importante también poner muy bien el correo electrónico. Y luego pongo un usuario, yo creo el usuario y también la contraseña. Repito nuevamente aquí la contraseña y elijo una respuesta secreta. Perdón, aquí elijo la pregunta secreta que deseo y luego una respuesta secreta. En este caso es cuando se te olvida la contraseña por X motivos y puedes recuperarla mediante esta pregunta secreta. Le doy check aquí en este cuadradito donde dice quiero recibir mensajes en mi correo. Y simplemente le doy aquí en continuar. Luego me sale otra pantalla y le doy aceptar. El correo de confirmación de ya haber registrado este usuario te va a llegar a tu bandeja de entrada en tu correo electrónico. Simplemente vas a tener que darle un clic al enlace que te llegará. Una vez ya creado tu usuario vas a tener que ingresar nuevamente a esta plataforma y luego vas a ir aquí donde dice usuarios registrados. Muy bien señores, una vez que nosotros tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña vamos a poner aquí nuestros datos y le vamos a dar en ingresar. Es importante también que si tú no recuerdas tu contraseña, olvidaste tu contraseña, puedes recuperarlo a través de este medio donde puedes darle un clic y seguir los pasos. Muy bien, nosotros le vamos a dar en ingresar. Nos va a aparecer esta plataforma y nos vamos a ir a la parte izquierda donde dice reserva de nombre. Ok, reserva de nombre. Es importante también señores que antes de realizar o continuar con el proceso que tengas saldo. ¿Cómo tú puedes recargar tu saldo para poder realizar los pagos en línea? Como ustedes ven aquí en la parte superior dice saldo disponible, cero soles y por lo tanto hay que recargar. El trámite de reserva de nombre está 20 soles, por lo tanto tendría que recargar 20 soles. Ustedes ven en la parte izquierda también donde dice prepagar y luego hay la opción que dice incremento de saldo. Ok, ustedes ponen aquí el importe que desean recargar. Yo solo lo necesito para este trámite, entonces le voy a poner 20 soles. Le doy continuar, pongo mis nombres, mis apellidos y mi correo electrónico. Y posteriormente pago con una tarjeta de crédito o de débito que sea Visa. Ok, una vez que realice el pago me va a pedir mis datos de la tarjeta. Una vez que realizo continuar y pagar se me va a actualizar acá el saldo disponible. Simplemente le voy a dar que voy a tener que darle un enter ahí. Y automáticamente me va a aparecer acá, se va a convertir de 0,0 soles a 20 soles. Ya. Ahora sí, nos seguimos el proceso entonces. Nos vamos donde dice reserva de nombre. Importante también que puedas tener 5 opciones de reservas de nombres y las puedas ordenar según la prioridad. Ok, vamos a darle entonces en aceptar. En esta opción tiene que estar marcada en constitución. Luego le damos aquí donde dice denominación. Y aquí ponemos nuestras 5 alternativas según la prioridad que nosotros queremos que se dé. En este caso tú puedes elegir tu denominación. Y luego también aquí al costado poner tu denominación abreviada. Si no lo consideras necesario entonces solamente denominación. Bueno, esto generalmente es cuando hay denominaciones muy largas y deseas contraer ese nombre. Entonces utilizas una denominación abreviada. Pero si no es tu caso simplemente puedes o lo dejas en blanco o simplemente repites tu denominación aquí en la denominación abreviada. Muy bien, luego elegimos entonces donde dice acá el tipo de sociedad. Aquí es muy importante qué tipo de sociedad vas a constituir. Si no tienes conocimiento, no has sido asesorado todavía con respecto a esto. Bueno, te invito a que de repente nos puedas contactar y te podemos dar una asesoría con respecto a qué tipo de sociedad puedes constituir. Ok, en mi caso voy a elegir una empresa individual de responsabilidad limitada. Y luego aquí vamos a poner el domicilio de la persona jurídica. O sea, no, su domicilio fiscal. Vamos a poner acá provincia. Ok, bueno, yo voy a poner callado. Tú elige la opción que te corresponde y simplemente le damos en continuar. Muy bien. Una vez que estamos aquí tenemos que poner los integrantes de la persona jurídica. Si es una sociedad anónima entonces tendremos que poner de todos los que intervienen. De lo contrario, si es una IRL simplemente le vamos a dar acá donde dice nuevo en ambos casos. Y vamos a poner aquí los apellidos, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, el tipo de documento. Aquí sería documento de nacional de identidad. En el caso fuera extranjero entonces tendrás que ponerle o puede ser con PTP o carnet de extranjería. Puedes elegir según sea el caso y pones el número y le das en grabar. Si necesitas agregar una vez más simplemente le das nuevo y otra vez registras los datos del participante. Ok, entonces aquí te van a aparecer ya los datos del participante. Una vez que tengan esos datos simplemente le vas a poner acá los datos del solicitante o del presentante. No necesariamente tienen que ser uno de los integrantes, puede ser un tercero, no hay problema. Entonces ponemos aquí el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, el tipo de documento. Y le ponemos aquí el número de documento, un correo electrónico y la dirección completa del solicitante. Luego aquí ponemos un número de teléfono, elige tu operador telefónico en el caso de Movistar y luego ponemos acá el número de celular. Y aquí ya nos aparece el monto a pagar. El monto a pagar y aquí nosotros tenemos dos opciones. Yo les recomiendo el de aquí, el que dice en línea con saldo disponible, puesto que ya hice la recarga correspondiente. Entonces simplemente cuando ya tengo llenado todos estos datos le voy a dar en continuar y automáticamente me debe estar saliendo la siguiente pantalla. Muy bien, entonces la página que le va a salir o la pantalla que le va a salir después de haber realizado el pago es esta. Como ustedes hacen el seguimiento de su solicitud con este número, donde dice número de hoja de presentación. Luego tendremos que irnos a la parte de aquí donde dice consulta de solicitud en línea. Entonces acá pondríamos simplemente de este lugar donde lo estás haciendo, perdón, la oficina registral Lima. Y acá pondríamos el número de la presentación que viene a ser, permítame un momento, ok. El de aquí que dice número de hoja de presentación, ¿no? Entonces 2020 y seguido hay una B y hay un número. Ese número entonces ustedes tienen que ponerlo aquí y simplemente le dan en buscar, ¿no? Y ahí van a poder ver el estado en la que está su solicitud, cuál es el nombre que ha sido aceptado. Muy bien, entonces eso sería todo señores. No se olviden suscribirse. No se olviden también si es que ustedes necesitan alguna asesoría, tienen algunas dudas con respecto a constituciones de empresa. Pueden contactarnos sin ningún problema. Pueden escribirnos ahí al WhatsApp y les estaremos dando más información. No se olviden suscribirse también a nuestro canal. Estamos subiendo más videos con respecto a constituciones de empresa. Y si les ayudo el video o de repente gustan dejar un comentario o alguna pregunta, pueden dejarlo en el pie del video y gustosamente les haremos respondido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!